Aplausos Con su venia, diputada presidenta, adelante. Pueblo de México, rescatistas y canes que nos acompañan. Él es Romeo. Hace tres años nos encontramos, junto con sus cuatro hermanitos recién nacidos, dentro de una bolsa de plástico. Los habían dejado tirados en un basurero. De los cinco, solo sobrevivieron él y su hermana Chongo. Romeo falleció un poco tiempo después, ya que sufrió serias secuelas por la falta de oxígeno en esa bolsa. Sin embargo, no fue esa mascota para mí. Romeo fue y es parte de mi familia. El tiempo que estuvo conmigo, lo único que se pudo darme fue amor puro y verdadero. Ese amor que nuestras mascotas nos brindan, cuando estamos tristes, cuando estamos felices, cuando nadie más puede entendernos, solamente ellos. Hoy, quiero mandarle un beso al cielo, mi querido Romeo. Siempre estarás en mi corazón y en mi pensamiento. Compañeras y compañeros, la protección animal está estrechamente relacionada con la idea de un mundo más justo y equilibrado. Un lugar donde no veamos a los animales como recursos para explotar. Adoptar un enfoque más holístico nos lleva a considerar cómo nuestras acciones afectan a todas las formas de vida y cómo podemos convivir de manera sostenible y armónica con ellas. En el Grupo Legislativo de Morena, estamos a favor de la minuta que se nos somete a consideración, ya que proviene de nuestra reforma constitucional histórica. Que establece un antes y un después en la conservación y cuidado de la vida de quienes, al igual que nosotros, merecen vivir con dignidad, velando por la integridad de sus derechos, tal y como lo planteó nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador. Preocuparnos por los animales también nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia y empatía hacia los demás. La forma en que los tratamos refleja en gran medida nuestra capacidad de cuidar y respetar a los demás, incluidas las futuras generaciones humanas, promoviendo el bienestar animal y una cultura de respeto y compasión que beneficia a toda la sociedad. La reforma al artículo 3º de nuestra Constitución Federal dispone de que en los planes y programas de estudio se incluya la protección de los animales, es decir, que desde la escuela, nuestras infancias y juventudes se formen con respeto a ellos. No más importante es la previsión del mandato animal, prevista en la reforma y obligación del Estado de salvaguardar, conservar y cuidar a nuestros animales. Compañeras y compañeros diputados, pueblo de Veracruz, medios de comunicación que nos acompañan, al igual que nosotros, los animales tienen derecho a no tener hambre ni sed, a tener agua fresca y una dieta que les permita vivir en plenitud, a no sufrir ni comodidad, a ser protegidos contra el dolor, el temor, el estrés y la enfermedad, es decir, a vivir libres de violencia. Coincidimos con nuestro sabio expresidente López Obrador, ya que estamos conscientes de que el éxito de la transformación no depende únicamente de las reformas a la Constitución y las leyes, pues hay otras cosas realmente importantes. Sigamos generando transformación en el pueblo, por amor a Veracruz y por amor a los que no tienen voz. Es cuanto, presidenta. Con base a lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 121 de nuestro reglamento, procedemos al registro de oradores para la discusión en el sentido de aprobación o no en su conjunto de la minuta que nos ocupa. Solicito al diputado secretario, tome nota del registro de oradores y oradoras e informe a esta presidencia sobre el mismo. Consulto al pleno según al diputado o diputado que se hace el uso de la palabra a favor, en contra o en extensión de la minuta que nos ocupa. Una foto, por favor. Gracias. Gracias.